Que el gobierno nacional no escuchara a la población había llevado a una situación de conflicto que había que manejar adecuadamente. El día sábado, desde el viernes en la tarde, las vías ya se encontraban abiertas. Es verdad que había sectores que querían que las medidas continuaran, pero esa era parte de la discusión aquí en Cajamarca con el alcalde provincial, con el gobernador, con la propia policía y con el propio asunto de la Defensoría del Pueblo. Señora Arana, para terminar, una cortita. Se iban a ir flexibilizando las medidas y se abría el diálogo. ¿Han habido sectores que podían mostrar ciertas intransigencias? Es verdad. Pero no por eso pueden pintar a todas nuestras autoridades y a todo el público de Cajamarca cómo ser manipulados, enemigos del desarrollo, ignorantes, como nos han llamado en tantos medios de la capital. Las pruebas de que se han abierto ayer, ayer a las 7 de la noche, cuando se dijo que ya iba a ir el estado de emergencia, etc., la prueba es que las propias autoridades y los dirigentes lo que dijeron es restablezcan, no se vayan a enfrentar con la policía, vayan a sus casas, veamos mecanismos para encontrar salidas dialogadas y medidas de lucha y de protesta pacífica como han caracterizado siempre a Cajamarca. Señor Arana, quizá el estado de emergencia se declaró justamente para que el día de mañana no le vaya a cambiar el ánimo al presidente regional y a algunos líderes de Frente de Defensa y vayan a decidir bloquear nuevamente la carretera. ¿De eso se trata, pues, señor Arana? Una última, señor Arana, una última. ¿Usted legitima la toma de carreteras como una medida de protesta? Tanto en la flama de las lagunas como de allá, por favor, procuren entendernos en Lima. En Lima solo están pensando en inversión y comienzan a decir incluso, como la inversión es beneficiosa para todo el país, no importa lo que les pase a los cajamarquinos. Por Dios, ustedes solo están pensando en el ingreso, no están pensando en los daños ambientales. Y así como están pidiendo inversiones, en todos los casos uno podría decir intransigentemente entonces llévense también su parte de agua fea anurada, llévense también su parte de relaves. Señor Arana, usted también generaliza, ¿no? Así como usted nos dice que nosotros generalizamos en Cajamarca, bueno, es diálogo de sordos, señor Arana. Con el respeto que nos merecemos, si no solo escuchar a la empresa minera y no catalogarnos a todos de la misma manera.